¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Con sectores juveniles, con sectores campesinos. Y poner un ejemplo, este fin de semana se tuvieron importantísimas reuniones de coordinación y de articulación en el Estado Anzuategui con el Frente Regional por la Dignidad de los Trabajadores del Estado Anzuategui, una organización que durante varios años ya ha venido trabajando de manera firme y de manera consistente a favor de los derechos de los trabajadores y ha decidido unirse, afiliarse al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Un paso bien importante. Ha habido denuncias muy insistentes de todos los sectores de trabajadores, no solamente del Frente Regional por la Dignidad de los Trabajadores, sino de todos los sectores de trabajadores, entre ellos por ejemplo los trabajadores de la Mitsubishi, que han hecho un conjunto importante de denuncias y señalamientos que continúa incluso durante más de 10 años, se han incrementado las persecuciones y las acciones en contra de estos trabajadores y su dirigencia sindical. Pero ha habido insistentes denuncias sobre Rubén Rondón, el director estadal del Ministerio del Trabajo en el Estado Anzuategui, denuncias que tienen que ver, y que no solamente son sobre este personaje, sobre este funcionario, sino en su conjunto, sobre el accionar antiobrero y antisindical del Ministerio del Trabajo. Han sido muy insistentes estos señalamientos y hacemos nuevamente un llamado entonces al propio presidente Maduro, porque este es un llamado que trasciende al ministro del Trabajo, sobre el cual hemos hecho importantes señalamientos, incluso la solicitud de que sea desincorporado de esta responsabilidad, llamado al presidente Maduro, de que ponga coto a la situación que se viene dando de manera inclemente en el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, con funcionarios que son absolutamente complacientes con la patronal, están subyugados en la práctica a los intereses de la patronal, fundamentalmente la patronal privada, es decir, de la burguesía, y por ende, entre las medidas que tienen que aplicarse allí, es echar para atrás los lineamientos aprobados y emanados por el ministro del Trabajo en octubre del año pasado, que redujo y que hizo retroceder importantes derechos en las convenciones colectivas vigentes e incluso en las que se discutirían. Y en tono similar entonces, también hubo una importante reunión en el Estado Bolívar con trabajadores de alcaldías, entre ellas la del municipio Caraní, y de empresas básicas del Estado, que están pasando por una situación muy compleja, muy difícil, realmente sus trabajadores y la producción. En todo caso, son ejemplos del trabajo que se viene desarrollando a nivel nacional por el Partido Comunista de Venezuela de movilización, de articulación, para luchar en defensa de las conquistas populares alcanzadas por el proceso bolivariano. Su defensa y la profundización revolucionaria del proceso para luchar en contra de la crisis capitalista y, por supuesto, plantando firmeza ante las agresiones imperialistas en contra de nuestro pueblo.